Cuando se empezó a hablar fuertemente del tema de energías renovables a principios del año pasado, nosotros decidimos ver en qué segmento de ese nuevo negocio podíamos intervenir. Particularmente he estado tres veces en el transcurso del año pasado en Alemania, buscando tecnologías, viendo qué era lo que había estado haciendo Alemania en ese sentido. Y bueno, como la Argentina se subió tarde a este tema de las energías renovables, cuando Europa y el mundo ya venían transitando un camino de 15 años, esto, lo que es un problema en un momento inicial, termina siendo una oportunidad porque es como que la Argentina se sube a una curva de aprendizaje que el mundo ya tuvo. Entonces, hoy no hay que inventar nada, hay tecnologías disponibles en diferentes cosas y bueno, puntualmente surgen dos o tres líneas de negocios que nosotros estamos explorando fuertemente. Una es el tema de la fabricación de torres eólicas, que es la que soporta a los aerogeneradores. Entonces, entre las dos licitaciones que hubo ya sobre el final del año pasado, se han adjudicado alrededor de 1.500 megawatts en energía eólica, lo que significa alrededor de 700 torres que se tienen que fabricar. Ahora, posiblemente en un momento inicial, mucha de esta tecnología o de este equipamiento venga de afuera porque la Argentina no estaba totalmente preparada, digamos, este es un tema de... por ahí es lamentable, pero claramente uno no se puede preparar para lo que no existe negocio. Entonces, quienes en su momento intentaron hacer alguna cosa de esta, que está muy relacionada con normativas nuevas, que se tiene que desarrollar, bueno, obviamente estuvieron durante muchísimo tiempo parados. Nosotros no vamos a ser de los primeros, hay muchas empresas que están trabajando, pero de alguna forma apuntamos a ser de los mejores que se involucren en este tema. Una de las cuestiones que más pesa en todo esto es el tema del flete. La verdad es que la Argentina tiene una problemática generalizada en relación a los costos de fletes y es por eso que de alguna forma, si bien todavía no está definido el lugar o el destino final de esta nueva planta, creemos que claramente tiene que estar cerca de los parques que se van a desarrollar y en general estos parques están de la mitad de la Argentina para el sur, con lo cual claramente el destino tendrá que ser en esa zona. Otra de las cosas que estamos trabajando, que también ya tenemos de alguna forma tecnología, si se quiere apalabrada o adquirida, es en el tema de plantas de biogás. Creo que el potencial que tiene Córdoba es muy fuerte en este sentido, o sea, transformar cultivos energéticos como es el maíz, el sorgo y otros más, en energía. Esto es algo que todavía se requiere algún cambio en algunas cuestiones que tienen que ver con tarifas y todo ese tipo de cosas, que creo que el gobierno está trabajando en ese sentido y esto significa aún más generación de puestos de trabajo porque atrás de una planta de biogás hay mucha gente que está trabajando, no solamente en la construcción, sino después en la parte de la operación. Córdoba tiene un alto porcentaje de cooperativas eléctricas, yo creo que esto es una oportunidad para que en estas cooperativas se pueda adquirir una planta y bueno, de alguna forma dejar de ser un poco el jamón del sándwich como he escuchado que lo son, porque muchas veces las cooperativas eléctricas no son dueñas de la energía, los usuarios de alguna forma reclaman que no son competitivos con las tarifas, entonces bueno, creo que también es una oportunidad esto, así que un poco como manifestaba, nuestra empresa ha sido siempre muy activa, muy inquieta y bueno, así como en su momento cuando estuvo el auge de Vaca Muerta nosotros salimos a desarrollar varios productos para ese nuevo mercado que existía, estamos haciendo lo propio con el tema de energías renovables. Y como condimento también tiene algo más que es muy interesante, que es que como antes no existía una oportunidad de este tipo, nadie le está robando el queso a nadie, simplemente es una nueva oportunidad que todo el mundo tiene acceso y de alguna forma, bueno, no es que alguien se está perjudicando porque Bertotto Bocleone está invirtiendo en esto, entonces bueno, es muy virtuoso en ese sentido. ¡Gracias!